Buenas tardes, compañeros. Ya Alemania dio orden de captura de tres barcos LNG, que son gas líquido natural de Rusia. Esos tres barcos de LNG pertenecen a la empresa rusa Gazprom. Ya Alemania tomó el control de Gazprom, cambió el nombre de Gazprom en Gazprom Alemania. Y esos tres barcos que pertenecen a una empresa Charter en Monaco, en un paraíso fiscal, ya pertenecen al gobierno alemán. Alemania dio este orden por la captura y dice, con este orden, esos tres barcos pertenecen al gobierno alemán. El primero se llama Up River. El segundo se llama Amur River. Y el tercer barco se llama Clean Energy. Le voy a mostrar la ubicación de esos tres barcos. Uno es casi muy cerca del Golfo Pérsico, en Mar del Oman. Otro es en la costa de Corea del Sur. Y otro es en la costa de Filipina. Como ustedes ven, eso es un duro golpe al gobierno de Rusia, a la propiedad rusa. Y Alemania, así, está cambiando las reglas. Y eso es un grave error de Alemania porque no se puede tocar la propiedad de otro país, de otra empresa. Lo que decía Alemania hasta allá, que los rusos son comunistas, eso no es correcto. Esta vez, como ustedes ven, Alemania está atacando a la propiedad rusa. Te voy a mostrar ubicaciones de esos tres barcos y fotos que yo tengo de esos tres barcos. Uno es Clean Energy. Como ustedes ven, es en la costa de Oman. Aquí es la ubicación. Y el segundo es Up River. Este barco es en la costa de Corea del Sur. Y otro es en la costa de Filipina. Esos tres barcos pertenecen actualmente a Gazprom, pero Alemania cambió el nombre. Es una empresa rusa. Ya se llama Gazprom Germania. Y esos tres barcos son barcos que, por un contrato de Charter, pertenecen a esta empresa hasta 2028 y 2026. Y la empresa Charter que está controlando esos barcos es en Mónaco, sur de Francia, y se llama Dinagas. Muchas gracias. Hasta luego.